En la última década, más de 700 mujeres han sido brutalmente asesinadas a manos de sus parejas o exparejas hombres. La violencia de género que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, es el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Constituye un frontal ataque contra los derechos humanos fundamentales de las mujeres, tales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, la sexualidad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad. El hombre que impone sus gustos, amenaza, coacciona, acosa, controla, insulta, veja, menosprecia, golpea o asesina a una mujer, no es ni un enfermo, ni un toxicómano, ni un alcohólico, sino un delincuente. Y como tal, debe ser tratado, siendo señalado y expulsado de la sociedad. No hay que olvidar que cualquier mujer, por el mero hecho de serlo, puede sufrir violencia de género, más allá de su nivel económico, su edad, su nacionalidad o sus estudios. No hay perfil de mujer maltratada. Todas somos víctimas potenciales. Resulta especialmente preocupante la violencia de género en las relaciones de pareja entre las personas jóvenes, en las cuales no se produce un intercambio afectivo igualitario, sino una dominación y sumisión de la mujer por parte del hombre, que reproduce e intensifica los roles machistas tradicionales. A ello contribuye, sin duda, el control a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Si tu pareja te vigila a través de WhatsApp, espía tu móvil, utiliza tus contraseñas de Internet o publica en la red imágenes o vídeos íntimos tuyos sin tu consentimiento, está ejerciendo violencia de género. Eso no es amor, sino control. Porque la violencia de género debe convertirse en una cuestión de Estado. Porque es un problema de toda la sociedad, de hombres y mujeres. Porque las personas que somos igualitarias, creemos, luchamos y defendemos los derechos de las mujeres, somos más. Porque no podrán callarnos si levantamos al unísono la voz. 2. Plántale cara al maltrato. Señala con el dedo al maltratador y grita alto y claro para dar voz a las víctimas. Basta ya de violencia de género. Por todo ello, manifestamos. 1. Tener derechos es la gran conquista de la humanidad, pero los derechos de las mujeres han estado siempre en último lugar. 2. Convertir a las víctimas en culpables es la táctica de toda forma de discriminación y el modo de perpetuarla. 3. Ni la violencia es un distintivo masculino, ni la sumisión, ni la conducta esperada de las mujeres. 4. Si hay algo que define al agresor en su normalidad. Una doble cara, un doble comportamiento, una doble moral. 5. La principal herramienta para erradicar y prevenir la violencia de género es la educación. 6. Denunciar, denunciar y denunciar. No bajes la guardia. No des segundas oportunidades nunca. 7. Nuestra liberación es lenta, silenciosa y pacífica. Solo mujeres y hombres podremos acabar con ese terrorismo tantas veces invisibles, que es la violencia de género. 8. No son suficientes las leyes que velan por la erradicación de la violencia de género. Es necesaria la implicación de toda la sociedad en contra de esta lacra social. El silencio nos hace cómplices. 9. Atención a las pequeñas y casi imperceptibles formas de control y abusos de poder, que restringen y violentan reiteradamente el poder personal y la autonomía de las mujeres. Y 10. La violencia de género es un problema de primer orden. El Estado debe procurar la ayuda integral a las mujeres víctimas de violencia de género y garantizar su seguridad, así como las hijas e hijos. El Foro de Hacienda El Polo de Hacienda El Polo de Hacienda El Polo de Hacienda